Con una visión de proximidad, el Poder Judicial del Estado de Puebla pone en marcha la Ciudad Judicial del Distrito de Alatriste, que contará con Centro de Convivencia Familiar y Casa de Justicia, construidos en el municipio de Chignahuapan. A fin de garantizar el acceso a la justicia de forma eficiente, expedita y transparente, la Ciudad Judicial beneficiará de manera directa a los municipios de Aquisla, Chignahuapan e Iztacamastitlán. Además, contará con un Centro de Convivencia Familiar, al igual que en los municipios de Puebla y Huejotzingo. Este espacio está distribuido en áreas como Psicología, Cámaras GESEL, Oficinas Administrativas, Salón de Juegos, Salón de Usos Múltiples, Sala de Terapia de Juegos, Área de Lactancia, Servicio Médico y Salas de Espera. Por su parte, en la Casa de Justicia podrán llevarse a cabo Juicios en Materia Civil, Mercantil Penal y Oralidad Familiar y Penal. Además, cuenta con Juzgados, Sala de Juicios Orales, Oficialía de Partes Común, Áreas Administrativas con Espacios para Jueces, Secretarios, Escribientes, Diligenciarios, Juzgado Mixto, Juzgado de Oralidad Familiar, Juzgado de Oralidad Penal, Centro de Copiado, Área de Consulta Digital, Kioscos, para garantizar una impartición de justicia ágil y eficaz en instalaciones modernas y dignas. Poder Judicial de Puebla, Justicia de Proximidad y Combate a la Corrupción.